Estamos en uno de los principales hospitales cardíacos de este país, en la capital, en Kiev. Aquí hay aproximadamente 55 pacientes, de ellos 5 son pequeños, que tienen la mayor de unos 15 años y el pequeño Kirio solo 3. Aquí el doctor Giorgio nos ha enseñado cuáles son las circunstancias en las que están trabajando. El hospital Giorgio está normalmente lleno de personas, lleno de personas, lleno de personas, lleno de personas, que vienen y se juntan. Posibles intervenciones cardiológicas para los soldados y para todas aquellas posibles víctimas de un posible ataque a esta capital. Estamos en el sótano del hospital. Aquí llevan estas familias conviviendo durante muchísimos días desde que empezaron las contingencias de los rusos hacia Ucrania. Y aquí estamos viendo algunas historias concretas. La de María, 15 años, tiene malformación cogenita de corazón. Le operaron tan solo unos días antes de que sucediera todo aquí en Kiev y tiene que quedarse sin edil en el hospital, aquí con su madre. Y también Kirio, el pequeño, que es el paciente más pequeño de esta unidad pediátrica que tiene solo 3 años y que está en el regazo de su madre. Se pasan el tiempo viendo Bob Esponja, intentando informarse por internet de lo que sucede, con miedo y sobre todo con la incertidumbre de cuándo y dónde y si se podrán reunir con sus hermanos o con sus padres. Nosotros queremos ayudar a nuestros soldados, nuestros soldados, nuestros ucranianos soldados, que son heros y queremos ayudarles a ellos.